De acuerdo con datos del INEGI, México ocupa el tercer lugar en maltrato animal en Latinoamérica. Este dato, además de los recientes hechos de violencia animal que se han suscitado en el país y que cobraron relevancia gracias a las redes sociales, han puesto en el ojo público la necesidad de atender el problema del maltrato hacia los animales y la urgente concientización de la sociedad. La campaña de Croquetón la tenemos ya desde hace cinco años, es el quinto año consecutivo que la realizamos y la intención siempre de esta campaña es concientizar a todos nuestros amigos sobre el maltrato y el abandono animal, ya que es una situación bastante preocupante en el país, las cifras aumentan cada vez más y está principalmente basada en algunos datos del INEGI. El primero es que hay 27 millones de mascotas en el país de los cuales el 70% se encuentran en situación de abandono, ¿no? Se estima de hecho que 7 de cada 10 perritos o gatos son maltratados, 7 de cada 10, perdón, son maltratados y al año mueren 60 por la misma causa, imagínate, ¿no? Y bueno, pues el último y también muy lamentable, pues es que México es el tercer país a nivel de América Latina en cuanto a maltrato animal y es el primero en abandono. Y bueno, pues por esta razón es que convocamos a todos nuestros amigos, a todo el público, este, que se unan hasta noble causa. Frodi habilita sus 53 sucursales como centro de acopio para, pues para la donación de croquetas, alimento húmedo, ¿no? Y o puede ser también juguetes para perro, gatito. La única, este, condición vaya, pues es que sea alimento que esté cerrado, pues por seguridad alimenticia de los lomitos. Y bueno, todas estas donaciones van destinadas para donarse en cuatro albergues que se encuentran en el Valle de México, perdón, te los comento, es Mundo Patitas.